Está todo listo para continuar, vamos a abrir este segundo bloque con una jornada espectacular de playoff con este señor. Estoy hablando del gran campeón, del único que tiene el cinturón de campeón de campeones y la mancuerna dorada, del genuino, del que tiene la melena, el viento, la moto. Estoy escuchando el rock and roll preferido. El maradona de la lucha con la campera de cuero, la guitarra en la espalda, la melena, el viento y su moto llega a 100% lucha, Vicente Biloni. La avanza Vicente Biloni, se vino con una moto nueva, ahí está, quería estrenarla en los playoff, ahí está Vicente Biloni, el dueño del cinturón, el que va a defender su título, Vicente Biloni. Hijo de Vicente Biloni, metro ochenta y dos, noventa y dos kilogramos, el ataque favorito, los boloncadí a pasar. Aquí está el gran campeón Vicente Biloni subiendo el podrilátero, bienvenido Biloni, el aplauso del público para él. Bienvenido Vicente, toda la suerte del mundo en estos playoff, en busca de la final una vez más, el gran campeón de Vicente Biloni. Muchísimas gracias público, el grito espontáneo hacia Biloni, el gran campeón de 100% lucha, que deberá abrir su faena de playoff. Señoras y señores, esperemos que lo vengan con burlas esta vez, porque es momento de playoff, es momento de seriedad, es clima de tensión. Llega a 100% lucha, el gigante misionero, TORTÍCOLIS. TORTÍCOLIS Misionero Metro 96 6, 6, 6 kilogramos y ataque favorito, el golpe descendente. ¿Cómo va a ser dos kilómetros? Porque la cuenta empieza arriba del cuadrilátero, señor. Arriba donde se lucha y no con las palabras y los gestos. La cuenta sigue. Atención. Se va Milón y atención, señor, atención, vuelo tremendo de Milón y se va afuera, campeón. La entrada nomás, Milón y le marca la ley de las finales, palo viene, palo va, el durísimo titánico al intercambio, el público levanta a Milón y, el público levanta al campeón. No le gustó la burla, va uno y otro, uno y otro, ahí están dándose con todo, ahí está pegándolo, va a buscar, qué buenos de Milón y lo tira ahora Torticoli y a dónde va, a dónde, no señor, no señor, por favor. No señor, no señor. Terrible sillazo, estallan las maderas en las costillas del campeón. Vamos Milón y que empieza la cuenta, usted no puede quedar afuera, lo queremos ver en las instancias finales, Vicente Milón y va con todo Torticoli, lo busca así. Reacciona Milón y le mueve el rim, patada, viene, patada, va, codazo en la clavícula de Torticoli, Milón y le mete la ley de campeón. Ahora sí, ahora las cosas están en su lugar, ahí está dominando la lucha, toma la cabeza Vicente Milón y Torticoli que quiere llegar a la cuerda, pega codazos, no puede, no puede y la gente grita Milón y desde los cuatro costados, sí, 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 domina ahora Torticoli. Ahí está el gigante misionero, terrible caída, pareció rebotar la columna en las tablas del ring del campeón. ¡Observen! Está buscando el deterioro pulmonar, cambia de frente se viene Torticoli, está buscando arriba el disparo al timpano, ojo que ha sido muy duro el torneo para el campeón. ¡Fuelo tremendo hacia atrás, como mirando, como sabiendo dónde iba a estar la posición del misionero Milón y tremendo desde la altura! ¡Otra vez patada en la clavícula derecha de Torticoli! ¡El hombre del cuello roto, el hombre del cuello torcido! ¡Reacciona con vemencia! ¡Uno y otro viene y va, viene y va! ¡Piña va, piña viene! ¡Y observa de cerca Antonio en esta lucha! ¡Se hace durísima quebrada! ¡Por momentos dramática la contienda! ¡Lo lleva hacia atrás Milón y en una suple! ¡Le duele la cadera a Torticoli! ¡No puede levantarse! ¡Está dolorido! Milón y en un mencón, atención, se viene una maniobra increíble, se va para atrás ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos uno! ¡Vamos dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Agónicamente ya fue el misionero! ¡Y a poco encuentra los tiempos Milón y sigue en la escena! ¡Terrible! ¡Arriba el tabique nasal de Torticoli! ¡La característica de combate del misionero! ¡El estadio levanta al campeón! ¡El estadio levanta al campeón que reacciona! ¡Ya están cansados! ¡Lo toma ahora sí para una bomba! ¡Lo clava de espalda! ¡Torticoli con todo ahora sí uno! ¡Vamos! ¡Tiene un hombro levantado, señor Antonio! ¡Le corten las cuentas! ¡Tenía un hombro levantado Vicente Biloni! ¡Y eso no vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto continúa! Cuando toma de la cabeza, se lo lleva a una de las cuerdas, demostrando Torticoli que se la juega para este final. ¡Se va a Biloni arriba! ¡Lo saca y se queda! ¡Dio vuelta a la lucha! ¡Le cambió de ritmo al de Villurquiza! ¡Está agotado Torticoli! ¡Se viene a Biloni! ¡Hasta que no se define, no hay empate! ¡Uno queda adentro, otro queda afuera! ¡No hay empate, Antonione! ¡No hay empate, señores del jurado! ¡Marece ser afilis! ¡No! ¡No! ¡La tortura! ¡La tortura de la hurraca húngara! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Lo toma Vicente! ¡No, señor! ¡La gente no quiere ayudar! ¡No quieren sacar a Torticoli! ¡No! ¡No! ¡Presión testicular! ¡Lo quiere el calcinaire! ¡Está mal Biloni! ¡Está mal Biloni! ¡No reacciona! ¡Está mal Biloni, señores! ¡La tortura de la hurraca húngara! ¡La toma favorita de Torticoli! ¡¿Dónde va? ¡Que busque ese hombre! ¡Por favor, Gacito! ¡Por favor! ¡¿Dónde van? ¿Quiere buscar algo para atacar? ¡Cuidado! ¡Le tira un calcato! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, por favor, con el público! ¡Rebota el acero del tacho! ¡En la cabeza de Biloni! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Los corre Antonione! ¡Cuidado, Biloni! ¡Ahí está! ¡Lo va a buscar! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Pareció estallar el cráneo del misionero! ¡Lo tiene el campeón! ¡Para primera! ¡Para segunda! ¡Vamos, Biloni! ¡Para segunda! Golpe, sí, tacho por tacho, sí, Osvaldo. Busca altura a Biloni. Espera que se pare Torticoli. Busca la gloria. ¡Viene el vuelo del águila rubio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo esquivó! ¡Calló mal! ¡Lo esquivó! ¡Calló mal, señor! ¡Calló mal, Biloni! ¡Y hoy, Paco Justo! ¡Traicionero! ¡Traidor Torticolis! ¡Fieles acompañantes de su carrera! ¡No! ¡No! ¡No, no, señor! ¡No, señor! ¡Le tira la bicicleta! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Y está mal! ¡No le da tiempo! ¡No le da reacción! ¡Está mal, Biloni! ¡Está mal, Biloni! ¡Vamos, Biloni! ¡Suba! ¡Vamos, Biloni! ¡Corte! ¡Corte! ¡Antonione! ¡Que ya está arriba! ¡Vamos, Biloni! ¡Subió en el último segundo! ¡En la agonía de la lucha! ¡Maneja Torticolis! ¡Parece venirse el desastre del torneo! ¡Le apunta vaso, vesícula tímpano! ¡Domina al misionero! ¡Se agotó! ¡Se agotó! ¡No está buscando Biloni! ¡El último tiro! ¡Ahí salió! ¡No puede levantar los brazos, Torticolis! ¡No puede pegar! ¡Vamos, Biloni! ¡Reacciones! ¡Vamos, Biloni! ¡Reacciones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabemos que puede sacar fuerza de donde no hay! ¡Lo tiene! ¡Sabemos, Biloni! ¡La metralleta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Castigando con todo! ¡Lo está demoliendo! ¡Lo está demoliendo! ¡No quiere más, Torticolis! ¡Viene la cuenta de Antonione! ¡Les digo, mis amigos! ¡Va a rematar Biloni! ¡No tiene salida el misionero! ¡Está buscando el hueco! ¡Está buscando el lugar Biloni! ¡Le quiere romper el ligamento cruzado! ¡La cara de dolor de Torticolis es única! ¡Es terrible! ¡Lo tiene Biloni! ¡No se quiere dar por vencido! ¡No se quiere dar por vencido! ¡Escuchen el hueso! ¡Escuchen el hueso! ¡Atención! ¡Atención! ¡Abandona! 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 ¡Gana Biloni! ¡Gana Biloni! ¡Gana Biloni! ¡Abandona! ¡Abandona! ¡La finición! ¡Escuchamos el ruido! ¡El tic-tac! ¡El tic-tac del ligamento! ¿Qué pasa? ¡Ganó Biloni! ¡Señor! ¡La masa no tiene nada que hacer! ¿Qué hace la masa? ¡La masa quiere buscar a Biloni! ¡La masa quiere buscar a Biloni! ¡Atención, México! ¡Para atender a Torticolis! ¡Ahí se miran! ¡Ahí hay cruces eléctricos! la masa, se acerca, atención a la vitrina blindada Billoni le dice que el cinturón es de el masa, usted tiene que luchar para ganarlo masa cuidado señores cuidado señores, la masa le dice te veo en la final, te veo en la final ahí está la masa ahí está advirtiendo la masa Billoni, observamos el gesto